Gracias. Bueno, nuevamente, muchas gracias a los tres. Muchas gracias por estar aquí y aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por haber venido. Yo creo que básicamente para cerrar quisiera hacer unas preguntas. Aquí seguramente en el auditorio tenemos gente, como ha pasado en otros seminarios provenientes del cine, de la publicidad, de la animación, de los videojuegos. Yo creo que la gente está ávida de empezar a hacer convergencia y de empezar a crear proyectos transmedia. La pregunta es, si ustedes quisieran invitarlos a ellos a crear un proyecto transmedia, ¿por dónde empezar? Yo creo que el punto de inicio sería conocer su audiencia. Conocer su audiencia, quiénes son, es un gran punto. Yo creo que ese campo de sueños, creo que cuando dicen, si lo construyes, ellos vienen, transmedia es al revés. Entonces pueden hacer lo mejor del mundo y ponerlo allá y nadie lo va a ver. Entonces, realmente tienen que pensar en qué es su producto primario, pero quién va a ser su audiencia que está viendo o usando ese producto y luego piensen, ¿y dónde están? Y esto viene a lo que yo decía de 35 a 55 demo y construir una aplicación de una app móvil para un mercado de 35 a 55 no tiene sentido. Pero si uno tiene los jóvenes que están pegados al móvil todo el tiempo, seguramente le quieren pegar a ese target. Entonces mi primera recomendación sería, párense con eso. Y también, obviamente, y creo que nosotros les hemos mostrado algunos proyectos grandes que han tenido grandes presupuestos, pero hay formas de empezar también a hacer transmedia y competido de divergentes, utilizando las herramientas que existen hoy día, incluso cosas básicas como Facebook, Twitter, pensando que la próxima vez que estén tomando o filmando un proyecto, podría filmar un par de minutos adicionales de contenido y empezar a pensar en transmedia y la génesis de la idea, más que post-facto. Y creo que esas son mis dos palabritas de recomendación. Yo estaría con, conozca su audiencia, pero conózcanse a ustedes mismos. Si usted quiere decir, yo voy a hacer esta transmedia porque es transmedia, y esa es la palabra que está caliente, no nos va a llevar a ninguna parte. Ustedes tienen que empezar con un equipo de gente que realmente tienen que confiar, y creo que es algo que Ken trajo mucha colación. Él pensaba, no, durante su presentación, él habló de confiar a sus actores. Yo estaba hablando mucho de confiar en las gerentes de las comunidades, confiar en la comunidad, y creo que sin, o por la naturaleza de transmedia, que requiere tantas piezas móviles, no funciona bien si uno no construye una visión real que ustedes y sus socios y la otra gente con quien trabajan compartan, y que quizás esto sea más esencial que el target. Creo que el consejo de conocerse a sí mismo es muy, muy buen consejo. Y hay una forma práctica de pensarlo. ¿Yo soy un contador de cuentos o soy un hacedor de historias? Y hay un bache entre estos dos, entre el contador de cuentos y el contador de historias. Yo soy solo un contador de historias. Mi trabajo es hacer que la historia arranque, y la verdad no me importa quién la haga. Bueno, como que sí me importa, pero yo no soy el que la quiere hacer. Yo quiero que otros hagan la historia, porque ellos van a estar encantados de hacer la historia. Y quizás más de lo que yo mismo lo estaría. De nuevo, va a ser más satisfactorio para mí, si ellos lo hacen, o va a ser más completo que si yo lo hiciera. Y cuando tomo un tema de carácter mundial, es algo sabio. Pero creo que mucha gente aquí, si se miran a ustedes muy honestamente, no son hacedores de historias, son contadores de cuentos. Ustedes están aquí porque quieren contar el cuento, tienen algo que quieren expresar, y eso es parte de lo que ustedes son. Por tanto, simplemente tienen que identificarse. Yo soy un contador de historias, quiero usar transmedia, hay algunos hechos que me atraen. Asegúrense que tienen los elementos base que han mencionado aquí. Y no simplemente disparar la idea y botarla ahí al aire. Pero voy a botar mi primer cuento. Yo soy un contador de historias, creo que es el futuro. Siempre habrá un mercado para contadores de cuentos. Pero lo único que es más poderoso que la historia, es la historia que ustedes mismos hacen. Ok, entonces esto es un problema. Yo soy un poco al respecto, y que sé que el coreo, lo más delicado, lo más interesante es la monetización. ¿De dónde? Es decir, ustedes vienen de diferentes backgrounds. Ayer estaba hablando con gente, viene de un país que le está apostando mucho a lo digital, mucho a la experimentación en lo digital. Tienen fondos muy importantes. Sin embargo, al tener esos fondos, pues es difícil, digamos, que la gente empiece a experimentar por el lado de la monetización, porque se acostumbran a recibir fondos públicos. El caso de Ken, pues él decía que él no le preocupa tanto, porque justamente él recibe también, básicamente, de fondos. Sin embargo, aquí desafortunadamente no tenemos esos fondos. Esperamos Ministerio TIC, Jorge Restrepo nos estará escuchando, que empiece a apoyar más, que haga más convocatorias para proyectos. Y lo mismo, bueno, por otro lado, Flourish viene desde Alchemist, que es interesante porque es una empresa que viene de Brasil, originalmente de Brasil, que ha, digamos, cogido mucho impulso, ahora con sedes en Londres, en Estados Unidos, tiene un par de sedes. Ustedes también, ¿cómo están monetizando? Porque yo creo que de Alchemist sí que está teniendo cierto éxito con los proyectos. Sin embargo, no sé si son más por encargo o cómo están haciendo. Entonces, un poco, ¿ustedes cómo ven el tema de la monetización? Yo creo que esa pregunta es para mí, principalmente. Bien, yo pensaría que soy, bueno, hablando personalmente y no por el alchemista, yo no, a mí no me importa, siempre y cuando yo pueda comer, aliméntenme y estoy feliz y yo voy a hacer cosas divertidas y yo soy tan feliz como una niña, yo no, eso no quiere decir que yo no disfrute usar zapatos costosos y lo puedo hacer, pero si no lo puedo hacer, está bien. Eso no es algo que a todos les guste, ¿no? No todo el mundo comparte eso. Y una de las cosas que tengo que aprender es que creo, quiero crear comunidades emocionantes, hacer cosas buenas. y esa es la principal razón por la cual estoy en este negocio y estoy hablando de los fans, porque como fan me cansé del antagonismo, me cansé de que la gente tomara lecciones equivocadas y que simplemente no confiaran y eso no se puede construir a menos que estén llegando al fondo. Entonces, a mí no me gusta ese término monetización, porque a pesar de que sí es preciso, también me hace sentir como si estamos convirtiendo a la gente en signos pesos. Y yo creo que esto vuelve a determinar los valores y a determinar esas metas y cuáles son esas metas y esto nos ayuda a no vendernos, y no me refiero a vendernos para hacer plata, sino a que a veces tenemos una oportunidad de perseguir el dinero y al hacer esto, pues vamos a dañar algo sobre nosotros mismos con la historia que estamos contando. Y esto es, en realidad, rechazar esto, la mayoría de compañías no lo hacen. Y yo creo que con muchas frecuencias es porque tienen responsabilidades para aquellas personas a quien tienen que producirles dinero y a largo plazo puede hacer daño. Entonces, yo quiero sugerir que la gente piense en esto como un todo y que piensen en las preocupaciones de los negocios como algo central, pero también que sepan que cuando están contando una historia hay un elemento de confianza y es un acto de equilibrio muy delicado darle a la gente servicios y aceptar su dinero y construir una relación en ese sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo trabajo en el negocio de entretenimiento, es un negocio, el entretenimiento, y no, ni siquiera ofreso disculpas, si uno hace una película hay que vender boletas para hacer otra película, a pesar de que en Canadá no tenemos la fortuna de hacer los recursos para experimentar, yo quiero llegar a un punto en las que esto se vuelva una rentabilidad y ver una diferencia. Si yo puedo hacer dinero con mi proyecto, entonces puedo motivar a más gente y evitar más porteros si se quiere. Entonces, la monetización tiene dos lados. Uno, pues Farmville, por ejemplo, ellos no necesitan 100 personas a quien pagarles y lo interesante para ellos es las dos personas que pagan por cada 100 personas. Si dos pagan, tienen un negocio por esas fincas, pero si para llegar a dos que paguen, necesitan otras 98 que no. Si solamente hay dos personas en la sala, pues no hay comunidad, no hay mundo, no hay nada con lo que yo puedo aprovechar. Farmville estará muy contento de sacar esto gratis, lograr 100 personas y luego buscar a esos dos que pagan. Entonces, es un mal ejemplo cuando pensamos en lo que yo estoy tratando de hacer, es liberar un contenido de video gratuito y luego tomar una porción de esto, venderlo y monetizar. Otro ejemplo que uso es la industria de la música, Napster. Todos empezamos a bajar música gratuita en general, la mayoría de la industria de la música se asustó y lo que yo creo que ha cambiado es que ellos ya se dieron cuenta que no se trata de nuestra música. De hecho, nosotros queremos entregar nuestra música y nuevamente ir lo más lejos posible, ir en un tour de música, en una gira en la que la gente compre boletas, que la gente compre libros, los DVDs, las boletas para el escenario, en fin, cuando pensamos en cómo monetizar, esas son las formas de hacerlo, pero como con cualquier negocio, en cualquier industria, yo creo que, pues por ejemplo, televisión, marcas, quien escribe los cheques, en fin, estamos totalmente de acuerdo en que hay cosas especiales que se pueden hacer en estos medios, pero al final del día, estas personas que controlan estos libros quieren ver un retorno y yo siento que con esto se está tratando de llegar a ese modelo de mejoramiento. Yo creo que el ejemplo de la industria de la música es muy bueno. Yo pienso en muchas instancias en este momento, en esencia, están muy asustados y necesitan llegar a ese punto en que se dan cuenta que son parte del mundo y que si el mundo tiene algún problema, tienen que participar en esos problemas y tratar de resolverlos y también, en esencia, al ser buenas personas en cuanto a su negocio, eso también tendrá un buen resultado para ellos al final. Y otra cosa que yo siento es importante es que yo como muy bien. Una cosa más, dar estos ejemplos me hizo pensar en otro más. Estamos totalmente de acuerdo y yo también como muy bien, pero lo que yo diría es que hay un ejemplo muy bueno de internet de la etapa de inicio. Ustedes conocen a Live Journal, no sé si existe en Colombia. Live Journal fue un startup, un arranque muy antiguo, pasó por las manos de varias compañías y la idea detrás de Live Journal era un servicio de blog con muchos aspectos de medios sociales, muchos aspectos de perfil y era la niña consentida. Ellos empezaron a decir, bueno, si necesitamos ganar más dinero, hagamos publicidad o hagamos una subasta, en fin, todo este tipo de cosas. Vamos a enviar cuentas donde no haya que ver esa publicidad y simplemente ellos se vieron abrumados y alguna gente de la compañía dijo, esto no funciona, empecemos de nuevo. Y desde el principio había sido de fuente abierta Open Source o quizá no sea el término correcto, pero no es un software libre. Pero bueno, la gente de computadores me pegaría si lo digo mal, pero voy a ignorarlo en este momento. De cualquier manera, Live Journal dicen ellos, vamos a tomar parte del código, vamos a mejorarlo y vamos a llegar a un nuevo modelo de negocios y eso es exactamente el modelo del que estamos hablando y dijeron, vamos a averiguar cómo es, solamente vamos a tener un número de invitaciones para nuestro servicio y vamos a expandir las invitaciones, vamos a tener suficientes clientes para soportar más. Y eso es. Y eso ha funcionado muy bien y estamos, no es que estén viviendo en medio del lujo, pero tienen un excelente servicio, no tienen tiempo muerto y hay mucha confianza, todo el mundo en el servicio entiende cómo es que se está pagando a diferencia del modelo de Farmville que la gente vio como más de explotación y esto es un modelo en el que yo creo que la gente que está en la televisión o en cine me matarían si lo digo, pero en este momento no están trabajando en ese modelo, pero a largo plazo la mayoría de los medios se van a producir bajo este modelo, este es un modelo donde puede existir el pequeño contenido web y me gusta trabajar con ellos. Gracias, algo muy importante en el tema de la media trans y creo que todos los tres de ustedes se manejan la... Construcción de comunidad, participación, yo creo que por aquí todavía nos ha costado mucho trabajo empezar a entender eso, sobre todo en ciertas áreas del entretenimiento, en el cine aún no estamos creando comunidades previamente, se utilizan las redes sociales de manera tradicional, simplemente se ponen fotografías, no estamos expandiendo la historia a las redes sociales para construir comunidad, lo mismo ocurre con televisión, ayer lo hablaba con Jay, el mismo Jay me decía que las telenovelas que es como el mayor producto de la televisión y los realities, desafortunadamente, digamos que tampoco están aprovechando mucho las redes, luego hay gente que crea páginas web o las mismas empresas y obviamente no es suficiente tener simplemente una página web o crear un personaje en Facebook porque tenemos que crear las condiciones para empezar a atraer y a formar la comunidad. Entonces, ¿cuál sería? Ustedes ya dijeron algo muy importante obviamente en la creación de un proyecto de otras medias, conocer la audiencia, es lo primero que acaban de decir, pero digamos que otras recomendaciones harían ustedes ya que cada uno la apuesta, tú porque además eres la jefa de participación en cultura del fan y además de eso fuiste el líder o creaste una de las comunidades más grandes o la más grande en Harry Potter, por otro lado, Jay, pues es clarísimo el tema de construcción de comunidad para las aplicaciones, para los conciertos, para todo y que claramente igual para tener el impacto social. Yo soy muy orgánico en cuanto a lo que está sucediendo y hablamos en esencia de conocer al público, pero también hay algo que sucede en World Without Oil, Mundo Sin Petróleo, que empezamos la gente podía escribir un email o pues eso era fácil acceso para ellos, pero cuando entraban en línea veían gente haciendo blogs y en algún momento las personas iban a decir, bueno, invitarían a otras personas y decían, bueno, ¿cómo se hace un blog? Yo quiero hacerlo para este proyecto. Entonces yo creo que hay formas en las que se puede en esencia crecer una comunidad y estoy hablando de la comunidad en términos de saber cómo usar la plataforma y yo creo que estas cosas pueden suceder muy rápidamente si tenemos una narrativa y esto le da un valor a que esto suceda y desde mi punto de vista tiene que ver mucho con encontrar esos asuntos encontrar ese punto de preocupación ese punto de universalidad donde la gente diga todos estamos en esto juntos y ustedes no saben cómo usar Facebook también como yo lo sé hacer pero me encantaría enseñarles cómo hacer eso para poder tratar de resolver este problema y tratar de abordar el tema o poder tener una mejor comunidad se trata del entretenimiento y entonces es difícil de decirlo pero específicamente porque no estoy enterado para la comunidad que me está escuchando cuáles son sus problemas y lo que es la plataforma pero como diseñador de juegos es ahí donde empezamos cuáles sus actores que saben hacer con un controlador de juegos y esto si queremos que haga algo diferente de lo que saben entonces tenemos que tenerlos educados a ellos mismos en esencia para hacerlo entonces hay que hacerlo así eso no va a funcionar pero la forma de hacerlo es tener alguna forma donde ellos sean alados para aprender eso y simplemente tienen que verlo o simplemente si puedo enseñar o aprender a hacerlo pues puedo vincular a la comunidad o a las personas que conozco aquí hay personas que me pueden ayudar otras personas lo han hecho y yo puedo ayudarle a alguien y todo esto puede funcionar junto para poderlo lograr y se puede hacer suficiente bueno mi respuesta creo yo y nuevamente sin conocer los mecanismos de lo que sucede en Colombia pero yo le digo esto a todos los difusores y transmisores su público si quieren ser parte de esto o no quieren hablar de su programa y ellos van a hacerlo ellos mismos y lo van a hacer con sus redes sociales físicas y electrónicas y eso está sucediendo y yo creo que es una oportunidad si ustedes son un transmisor en este público o productor de esta serie de televisión pueden ser parte de eso y no en de una forma malévola simplemente van a comprometer a su público con el producto y con las novelas aquí que ayer hablando tienen un gran público obviamente este público está comprometido con la historia ¿por qué entonces no hay algo que esa serie de televisión tiene ¿por qué no les piden que vengan a ese sitio después del programa y continúen la conversación y luego que tengan uno de los actores y que vengan y estén involucrados con un Twitter y donde el público puede tener conversaciones en Facebook o que la persona responda y cosas muy básicas para empezar pero pueden comenzar a construirse ustedes mismos como destino en lugar de que la gente vaya en el ciberespacio buscando dónde poder hablar de esto ustedes pueden empezar a ser la base para estas conversaciones y yo no creo que tenga que ser o comenzar por algo grande puede ser algo pequeño puede ser una pregunta y preguntar lo que verdaderamente quiera la gente y si le dan la gente la pregunta van a empezar a contestar y ser el destino hay que ser el destino donde vamos a empezar esa conversación totalmente de acuerdo y he hecho algo de trabajo en Globo en Brasil sé que ellos han hecho algo de esto pero en Estados Unidos siempre me sorprende lo poco que se hace y el poco interés ustedes escucharon a la gente decir ¿por qué hay 50 sitios de fans para mi programa de televisión que es un programa exitoso y todos tienen mucha discusión y ninguno viene al sitio oficial bueno primero ustedes han puesto ese sitio oficial en televisión la gente sabe que existe tienen la url dos cuando entran a ese sitio oficial es fácil de usar porque si hay 20 mil millones de enlaces pues van a hacerle clic al equivocado la gente no lee así de rápido es muy sencillo y número 3 si es fácil de usar entonces están moderándolo tienen a alguien ahí que esté ayudando a formar esa discusión si yo voy por ejemplo yo nunca voy a la sección de comentarios en CNN.com y la razón de esto es sencilla me encanta hablar de las noticias pero si voy a la sección de comentarios donde hay 5000 comentarios la mitad van a ser con alguien usando un lenguaje más de la mitad un lenguaje diferente porque a nadie le importa nadie no tienen buena moderación por ende no se sienten como parte de la comunidad que tenga que mantener ciertos estándares del discurso y hay otros lugares en internet donde puedo ir para discutir estas cosas donde sí me siento bienvenido entonces son cosas sencillas pienso yo que llevan a mucha más capacidad de interacción pero lo primero es esa conciencia porque la gente está conversando sobre eso rápidamente y esto no es exactamente mi área de experiencia pero escuchar esta discusión yo digo cuál es el problema si hay una escena de sitios que están hablando de este programa de televisión no hay problema hay gente que está hablando sobre el show de televisión y el problema es que ustedes creen que ellos deben venir a su sitio a hablar de ese sitio para poder monetizar y ese sería el problema si ustedes quieren participar en esas discusiones van a los sitios de los fans y dicen necesitan algo porque si es así queremos ayudarles porque nos gusta lo que están haciendo están manejando su propia comunidad todo está muy bien y claramente pueden comprometerse en esto y podemos ayudarles de alguna manera y lo que estamos hablando es decirle a la gente ustedes ya han hecho algo interno y ahora quieren llevarse nuestro dinero y hacer encargarse entonces ¿por qué hay esa objeción? porque tienen algo bueno que está funcionando y ustedes deberían respetar eso totalmente de acuerdo estaba tratando de hablar sobre esto sobre responder esta pregunta y cómo tener esa comunidad y yo creo que hay buenas razones por las cuales pueden desear un sitio al que entere la gente y incluir esto en algo donde estamos empezando estamos de acuerdo hay que entender esto claramente pero si estamos comenzando hacer monetización de esos impactos puede darnos la oportunidad de decir un contenido profundo que nos encanta y en ese caso la mayoría de los fans si entienden eso dirán ah bueno yo entiendo cada vez que veo esto entonces podremos crearlo financieramente y eso involucra más transparencia de la que está dispuesta a tener la gente pasar al pabellón 4 donde va a ser la inauguración donde van a tener concierto de de divagash de huepuchas creo que hay algunos tragos por si quieren ir que están todos cordialmente invitados lo último sería un poco para terminar sería la recomendación que ustedes harían para ellos primero digamos que hay algo que yo he tratado de hacer en los últimos seminarios lo mismo con mis compañeros es empezarnos a conocer un poco entre nosotros para empezar a armar equipos ustedes han estado hablando mucho porque finalmente Transmedia es colaboración son proyectos colaborativos yo creo que aquí todavía nos falta integrarnos más conocernos quienes hacen cine quienes hacen televisión quienes hacen videojuegos porque no se trata de que yo solo lo haga todo digamos que yo me convierta en un productor de videojuegos de cine de televisión que digamos que eso es lo primero yo creo que hay que empezar ojalá el siguiente paso es que el mismo ministerio TIC hiciera laboratorios de co-creación o algo así porque yo creo que de ahí es que pueden sacar salir proyectos muy interesantes pero quisiera como conocer de ustedes que recomendaciones finales harían con respecto a nada nada es demasiado pequeño no hay un mal lugar para empezar yo bueno yo de la presentación anoche la di yo creo que aún si hubiese una iniciativa y nuevamente quiero ver según lo que se hace en mi país si hubiese una oportunidad de trabajar con el gobierno para crear un fondo de dinero otra cosa que tenemos es créditos de impuestos digitales si estamos haciendo productos digitales en el país entonces se logra un real bolso y se encuentra una marca se encuentra una película una serie para hacer y finalmente darnos este dinero semilla para lograrlo yo sé que es algo mucho que pedir pero donde yo veo que está funcionando en Canadá estamos a la vanguardia en el mundo en el tema de este contenido y los proyectos que yo he podido ver en Canadá ya son exitosos en monetización venta y exposición estos son los pasos conferencias como esta y oportunidades como esta muestran que hay un interés y un apetito en este país para empezar a pensar por fuera de los formatos tradicionales de video y el siguiente paso es no tener miedo no preocuparnos porque esté bien cada proyecto que yo hago comentemos errores nos levantamos de nuevo y si tenemos un interés y si tenemos una idea simplemente intentemos una parte y lo que salga de eso les prometo que ustedes van a aprender algo y estarán listos para la siguiente y a veces podrá parecer abrumador intimidante en fin porque no hacer una película ahora quiere que haga esto pero yo creo que no se puede negar que en el en el medio en los medios de consumo y las audiencias están pensando en cómo hacer historias y todo esto se trata de historias al final del día es cómo entrar en las historias y con la tecnología con las nuevas plataformas e incluso con la forma en que se consume el contenido no se puede negar que en este sentido va el mercado el mundo y yo creo que es excelente es un viaje excelente entonces únanse a la fiesta yo creo que el consejo de que ningún proyecto es demasiado pequeño es muy buen consejo en parte la discusión que hablábamos sobre las comunidades que están apareciendo es un tema de localización es decir ustedes pueden tener muchas comunidades locales yo creo que es en esencia la onda del futuro vamos a ver muchos proyectos pequeños que se van a hacer para un grupo particular ya sea local en términos de internet o en términos de la geografía del proyecto hemos trabajado en proyectos muy satisfactorios que están ubicados en una pequeña área de la ciudad y en esa área y es un lugar donde la gente se puede comprometer con esto y no se exige mucho dinero hay mucha satisfacción muchas lecciones yo creo que algo muy bueno puede salir de ahí también iba a decir algo más pero bueno después volverá señor memoria donde estás bueno encontrar el fan interior como ya les dije y como dice Ken los pequeños proyectos nos enseñan más y el proyecto que me enseñó a mí más que cualquier otro que yo haya hecho incluyendo proyectos con 200 mil personas en un foro interactuando fue un juego de realidad alterna muy pequeño con 20 jugadores que se hizo en MIT en el Instituto Tecnológico de Massachusetts donde yo fui la escritora líder y otras dos o tres personas lo hicimos en nuestro tiempo libre y nos enseñó mucho y ese es el nivel de proyectos que podemos hacer si escogemos hacerlo como desarrollador profesional para como untarnos un poquito y algunos de ustedes podrán querer hacer eso en lugar de ir al gimnasio un mes yo no les digo al médico tranquilo o en lugar de jugar un videojuego o algo así puede empezar muy pequeño hay un amigo como fotógrafo ella fotógrafa ella fue a un pueblo no recuerdo en donde creo que en Ecuador perdón pero no recuerdo pero fue a África después tomó fotos y se sumergió en la cultura y por razones que no recuerdo señor memoria donde estás ella tuvo una idea donde empezó a enviar a las sesiones de fotografía que estaban en el pueblo en África al pueblo en Ecuador como postales y también de un lado al otro entonces los dos pueblos tuvieron correspondencia e intercambiaron mucha información entonces si desenvolvemos esa historia estas son las herramientas que tenemos para trabajar tenemos una cámara digital que simplemente tomamos una foto la imprimimos lo hacemos muy económicamente y es con ese costo y particularmente esto no vale nada y somos una persona talentosa no hay que ser una persona talentosa y luego tenemos conocimiento local en un lado en otro y simplemente el deseo de conectar que eso es parte de la experiencia humana y con esto en mente creo que hay cualquier número de actividades que simplemente hay que entender lo que tenemos y escuchar nuestros corazones en cuanto a lo que podemos usar y luego el proyecto se construye por sí mismo las interacciones suceden en esa forma orgánica y natural una última pregunta que ustedes estaban hablando siempre una de las series de televisión que se menciona como no exitosas pero de las primeras que utilizó la estrategia transmedia fue Lost a mí me gustaría que ustedes compartieran por qué consideran que realmente no funcionó tanto la experiencia de Lost en su opinión personal pero por qué ustedes consideran que no funcionó la estrategia de Lost es muy sencillo volvemos por lo menos mi enfoque es hay un gran público al que le gusta el programa y qué tan fácil es qué tan fácil es vaya a otra plataforma aprenda del programa y yo diría que todos nosotros los que tuvimos interés en esto lo hubiéramos hecho y el problema es que hicieron la experiencia transmedia y para saber inmediatamente eran como unos jeroglíficos entonces pues yo no estoy ahí pero yo no estoy interesado en esto esto es una experiencia por lo menos desde abajo darme la página web y ver el video y aprender más y luego decir ya sé cómo funciona para mí esto es esto es un error fundamental y todo lo que hice fue participar en una segunda plataforma aprendí algo más y estoy obteniendo algo al respecto y luego podemos poner estos juegos nuevamente y si se escoge hacerlo se puede hacer pero yo no estoy por fuera de toda la experiencia solamente porque no está dentro de mis intereses no tengo tiempo o no es mi estilo empezar a hacer esos rompecabezas Lost para mí es una gran oportunidad de tomar esos medios y presentar a la gente mover a la gente hacia las plataformas locales y es mejor pero los transmisores y publicistas tienen esos raros misterios y si se retiran de ahí pero de donde yo vengo la prensa era hace cinco años yo ya le estoy mostrando a las personas y cómo mover 50-70% de las personas yo tengo otro punto de vista es ¿cuántos de ustedes vieron Lost hasta el final? ¿algunos? ¿y quién estuvo contento con el final? ¿uno? bueno una de las cosas o lo más grande que hicieron los de Lost incluso los que no tenían este misterio los que no estaban motivados para interactuar de alguna manera crearon un wiki y hablaron sobre cuáles eran las posibles soluciones y hubo muchas teorías muchas de ideas ideas de competencia y la gente discutía sobre esto apasionadamente y para muchos estaba claro yo no hablaba con nadie en Lost pero simplemente no tenían un plan pero entonces los fans lo escribieron por ustedes y la gente llegó a varias formas satisfactorias en las cuales estas pistas podrían enviarse y resultó muy bueno ¿por qué no usar una y que los fans tuvieran la razón y no pisar con nuestro ego a los demás? la gente no le gusta que la pisoteen entonces Ken mencionó una idea es que si tenemos cinco teorías de esas cinco semanas del programa ¿por qué no cada semana sacar una nueva idea? entonces en la semana cinco decir ah ¿tú creíste que esto era el caso? bueno esta es una pista que demuestra que esto está mal entonces ahí tenemos cuatro entonces ¿cuál va a ser la que vamos a debatir esta semana? entonces se puede llevar tráfico a ese sitio y tener una mejor conversación mi respuesta es muy sencilla y es un ejemplo muy sencillo el contador de historias versus el hacedor de historias y es la gente de Lost tenían que ser contadores de historias y quedarse con eso si alguien hubiese dicho mira nosotros hacemos historias aquí hay cosas muy buenas podemos irnos a casa temprano pues yo creo que hubiese resultado algo mucho mejor y la gente se hubiera sentido como premiada y bueno podemos hablar mucho sobre eso pero cuando yo hice Mundo Sin Petróleo fue como el primer juego de realidad alterna que no tenía rompecabezas se veía como parte de la naturaleza orgánica en ese momento y cuando vemos estos rompecabezas los usamos para parar la historia y yo diría ¿por qué hacer eso? ¿para qué parar la historia si podemos mantenerla a flote? si tenemos una crisis de petróleo por ejemplo queremos que la historia continúe entonces claramente para mí estos rompecabezas no hay razón de usarlos en un juego de realidad alterna la única razón es porque querían tener alguna digamos algún descanso luego planear su contenido pensarlo bien en fin a menos que se escriba un rompecabezas y eso es difícil eso requiere el input de muchas personas entonces yo haría esa excepción y esta estos rompecabezas telefónicos y están geolocalizados esto es un juego de realidad alterna y no importan muchas cosas que hayan sucedido en el mundo pero una vez se sabe que hay una realidad en el mundo pues se resuelve este rompecabezas y habría un teléfono en Estados Unidos donde se supiera había que llegar allá simplemente alguien en la comunidad de seguidores tenía que estar ahí y saber qué pasa entonces no es al nivel de Jay pero sí es una razón por la cual digamos si ya hay una base muy activa entonces se crea un equipo pero esto es una meta muy extraña la gente la gente busca cuáles son las metas y esto es una meta que es como nivel 20 y aquí estamos en el nivel 2 o 3 más o menos muchas gracias muchas gracias a todos ahora entonces vamos al pabellón 4 los invitamos a la inauguración gracias a todos